Cuba enviará en marzo a la Organización Mundial de la Salud el dossier de su vacuna anti-COVID Abdala para tratar de lograr la autorización del organismo, así lo anunció el Grupo Estatal de la Industria Biofarmacéutica BioCubaFarma. El presidente de BioCubaFarma, Eduardo Martínez, aseguró en rueda de prensa que entonces serán invitados a la nueva planta de producción de Abdala los expertos de la OMS y de su Oficina Regional para América, OPS. La documentación de esta vacuna, una de las tres desarrolladas por Cuba y la primera que pasará el proceso de precalificación de la OMS, incluye información de las investigaciones clínicas y otros datos relacionados con su producción, explicó. Según Martínez, el intercambio con los representantes de esos organismos sanitarios ha sido permanente y es en interés de Cuba que las vacunas cubanas reciban la aprobación internacional. El visto bueno de la OMS facilitaría la comercialización internacional de las vacunas cubanas, lo que podría convertirse en una interesante fuente de ingresos y divisas para un país que atraviesa una grave crisis económica. Por el momento, solo algunos aliados de la Habana están empleando sus vacunas, como Venezuela, Nicaragua, Irán y Vietman. Aunque el gobierno cubano ha indicado que se encuentra en negociaciones con otros 15 países en vías de desarrollo. Algunos países, con México como el más relevante, han autorizado el uso de emergencia de Abdala. Además de Abdala, Cuba cuenta con otras dos fórmulas contra la COVID-19, Soberana 2 y Soberana Plus, que recibieron la autorización de uso de emergencia por la entidad reguladora cubana a mediados del año pasado y se han aplicado de forma masiva en la población nacional. Las tres vacunas cubanas mostraron en los estudios una eficacia superior al 90%, según las autoridades sanitarias nacionales, pero ninguna ha sido revisada por el momento por expertos externos independientes.